de la noche en punto. Ustedes gracias por estar con nosotros en este espacio de opinión, de análisis de Tele Medellín, Contrapunto, todos los lunes aquí cumpliendo esta cita de la contienda electoral. Bienvenidos a todos los televidentes que se conectan con nuestro espacio, en Twitter también estamos en arroba telemedellín con el numeral Contrapunto.tm. Desde ya, bienvenidos y tenemos una hora para hablar de lo que ha pasado en la campaña electoral, sobre todo durante estos días que son cruciales porque ya estamos descontando días. Caballeros, buenas noches, Rubén, Óscar, ¿cómo vamos? Muy bien, muy buenas noches, Mónica, para usted, para don Óscar, para toda nuestra querida audiencia, faltan ya prácticamente unos cinco días para elecciones. Un poquito más, seis, siete. No, un poquito, no, cinco. Hoy es lunes, faltan seis días. Seis días. Bueno, seis días, faltan seis días. No importa un día más, un día menos, pero estamos en la recta final para las elecciones territoriales, donde se va a elegir el gobernador, alcalde, concejales, diputados. Y, hombre, unos que fueron pocos por poco protagonistas en esta contienda electoral, los representantes de las juntas administradoras locales, que hacen parte de la base, de la base de todo nuestro territorio. Esperemos a ver qué pasa, puede pasar de todo. Así es, ¿qué tal, Mónica, Rubén, televidentes? Buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta cita semanal que venimos cumpliendo desde hace ya un par de meses en contrapunto, para que usted conozca todos los detalles de la contienda electoral. Como lo dicen mis compañeros, pues falta muy poco. En algún momento lo dije, para quienes nos gusta la política, para quienes nos movemos en el mundo del periodismo político, pero también para los ciudadanos, por el solo hecho de ser ciudadanos activos dentro de esta sociedad, pues lo que va a ocurrir el próximo domingo tendría que ser haciendo un paralelo como cuando llega una final de un mundial de fútbol, o por lo menos de un torneo de fútbol, porque realmente es una fiesta lo que se va a vivir y además se va a definir quiénes van a ser los próximos mandatarios para los cuatro años que vendrán en nuestro país. Y Rubén decía algo bien importante, los representantes de las juntas administradoras locales, que a veces se quedan ahí como entre el tintero, pero que juegan un papel bien importante, sobre todo porque los representantes de las JAL son como ese enlace, como ese puente entre los ciudadanos y los concejales, y obviamente también los funcionarios de las administraciones municipales. Y que esa también es la responsabilidad que tenemos este domingo, salir a votar por las JAL, por los que van a ser miembros de cada una de las comunas, en ese rol tan importante. A seis días de las elecciones, el cansancio físico, mental y el agotamiento de los candidatos debe ser un tema ya, digamos, rendidos, y el de nosotros. No, ya se nota, ya se nota, ya se nota, y sobre todo para los que cubrimos la información política también se vuelve ya muy reiterativo tratar el mismo tema, pero esta semana es crucial, por una sencilla razón, y es que el ciudadano preocupado, el ciudadano, quizá ya hay muchas personas que solamente, que apenas empezaron a pensar, empezaron a pensar sobre quién votar. Esta semana los indecisos definitivamente ya... Hoy mucho indeciso, esta semana mucho indeciso va a decir, hombre, qué candidatos hay, toda la cosa. A veces es un desgaste para los mismos candidatos asistidos, tanto debate, y el fin de semana se presentaron debates, en fin, etcétera, pero hay muchas personas que apenas están preocupando por este tema, y muchos decidirán en estos días, e inclusive, el mismo día de elecciones por quién votar. De hecho, he notado a algunos candidatos, sobre todo a los que están más atrás en las encuestas, haciendo uso precisamente de ese porcentaje alto de indecisos, porque si ustedes cogen las encuestas, la gran mayoría tienen un 20, un 25, por ahí vi una vez una encuesta que tenía un 30 y algo de indecisos, un 36% de indecisos, y muchos candidatos a las diferentes alcaldías, gobernación, en fin, están haciendo uso de ese alto porcentaje de indecisos para decirles, venga usted, ya que no ha tomado la decisión, decídase por mí, no sé si han visto por ahí algunas publicaciones en que están haciendo sumas, si sumo los indecisos, con los que yo reporto hasta el momento, según las encuestas, pues superamos a los que van de primero, algunos han utilizado esa sumatura. Pero yo y mis dichos, eso es como enjalmar la mula sin tenerla, porque es que realmente uno contar con lo que no tiene. Sí, sí. Eso es cierto, pero mire, recuerden, ustedes mencionaron encuestas, encuestas el jueves, se van a conocer encuestas, nuevas encuestas, la TESCO, Yanjas, este jueves, este próximo jueves se conocerá por lo menos una muy importante, que es la de Inbamer, que mandaron a hacer, pues obviamente como lo vienen haciendo desde hace un buen rato, algunos medios de comunicación capitalinos, ahí se van a conocer de pronto las tendencias, a ver qué va a pasar, porque vamos a poder mirar los comparativos con la que se presentó ahorita en el mes de septiembre. Sí. No, este mismo mes, comenzando este mes. Agosto y octubre. Agosto. Inbamer, agosto y octubre. Exactamente. No, es que la semana pasada, la semana pasada hubo encuestas, y lo que va a permitir es hacer como un paralelo entre las que se han venido presentando durante los últimos meses, porque no sé si han notado, por lo menos para el caso de la alcaldía de Medellín, ha sido como una tendencia, ¿no? También la gobernación de Antioquia, aquí pensándolo, la gobernación de Antioquia, todas esas encuestas, tanto alcaldía como gobernación, han tenido como la misma tendencia, o sea, los mismos tres, cuatro, son los que siempre han estado ahí como en esas ubicaciones, de pronto en el cuarto puesto para el caso de la alcaldía de Medellín, ha habido ahí como una disputa en las diferentes encuestas entre Beatriz Rave, Juan Calumélez y Juan David Valderrama, se han estado ahí como, se han estado ahí como disputando ese cuarto lugar en las diferentes encuestas. Pero la tendencia se conserva y el próximo jueves lo podríamos revelar, por lo menos están de primeros, Alfredo Ramos Maya, Daniel Quintero y Santiago Gómez para la alcaldía de la ciudad de Medellín. Y en la gobernación de Antioquia están Aníbal Gaviria y Andrés Guerra. Y Mauricio Tobora ha estado terceriando. Mauricio quiere, le está posto, yo creo que está haciendo tantos ruidos porque quiere meterse, quiere vender la idea de pronto poder ser el segundo. Por lo menos. Podría ganarse una corona en la asamblea. Habrá que esperar. Señores, estos días he escuchado un término que sonó por ahí en alguno de los medios y era el fenómeno debatitis, la cantidad de debates que van, que sin duda es un ejercicio que le sirve a la ciudadanía. Cada vez seguramente un ciudadano algo rescata de un nuevo debate, conoce, hasta el último debate seguramente va a haber ciudadanos que apenas ahí se van a estar enterando de algunas de las propuestas. Pues nosotros también tuvimos uno de los nuestros, el domingo. Puede terminar siendo desgastante, como lo decía ahora Rubén, no solo para los candidatos sino también para los periodistas, para el público, pero creo que sí es necesario. En el caso de Telemedellín, y ahí sí me van a disculpar, me voy a dar la pela, Telemedellín creo que por lo menos durante las últimas contiendas electorales esta es la primera vez que le mete tanto la ficha al tema de los debates, no me lo están preguntando pero les doy la cifra, entre agosto y octubre con los dos debates que nos faltan esta semana, entre agosto y octubre Telemedellín realizó 23 debates, 23 debates con candidatos a la alcaldía de Medellín, a la gobernación de Antioquia y al área metropolitana, incluido el municipio de Río Negro, un ejercicio que a mi juicio es bastante significativo porque es darle a los ciudadanos la posibilidad de que conozcan a los candidatos, sus propuestas e incluso también a los candidatos de que se den a conocer, porque para nadie es un secreto que en el caso por ejemplo de Medellín, que inicialmente hubo 15 candidatos, ahora hay 12, más de la mitad, no son conocidos. Eso fue bastante engorroso, inclusive dificultó mucho la realización y la programación de estos debates, que sacarle 15 candidatos a veces uno no queda haciendo un debate sino un foro. Así es, miren. Pero va a ser parte del cuento. El pasado domingo tuvimos el penúltimo debate con candidatos a la alcaldía porque este miércoles vamos a tener uno nuevo y pues ahí. Este miércoles es con gobernación. Este es gobernación, sí. Y jueves alcaldía. Tiene toda la razón, miércoles gobernación, jueves alcaldía, el domingo lo tuvimos con candidatos a la alcaldía con todos en dos bloques divididos y pues ahí, digamos que se ausentaron, hubo dos candidatos que no estuvieron, que no asistieron, Alfredo Ramos y Daniel Quintero no estuvieron presentes en ese debate, los otros sí participaron y ahí se habló modificación del POT, empleo, seguridad, diferentes temáticas de esas que hemos ido abordando en los debates. Los voy a invitar para que veamos un poco del ejercicio puntual en el que los candidatos se preguntaron entre ellos a través de unas balotas que sacaban, eso les daba un número que correspondía a otro candidato y así se preguntaron. Ya te había hecho pues una pregunta relacionada en, bueno, cómo es que se van a mejorar todas las estrategias que se han demostrado pues en este gobierno que han tenido pues serios retrasos. ¿A qué me refiero? Me refiero al avance en vivienda, a la disminución en todos los temas de seguridad y además pues la promesa de esta alcaldía fue el tren ligero de la ochenta. Entonces, ¿cómo vas a asumir tú esos retos pues que deja pendientes esta administración? Bueno, en treinta segundos no alcanzo a responder los tres temas, pero respondo el de seguridad. Mire, Federico, lo que ha hecho es confrontar las bandas delincuenciales, seguir detrás de ellos, perseguirlos y mostrar que es un gran problema, Medellín tiene ochenta y cuatro bandas organizadas y armadas y eso es lo que voy a seguir haciendo yo, seguirlas confrontando, Medellín no puede detener ochenta y cuatro bandas y para eso les voy a quitar las grandes rentas criminales que tienen, pero no podemos seguir, no podemos hacernos los locos con ese tema y no voy a hacer pacto con ellos. Juan Carlos hace una propuesta que yo siempre he reconocido en público, que me parece muy interesante, es la jornada única donde él piensa muy bien ese enfoque integral de seguridad, darle una oferta grande al deporte y la cultura. ¿Vos crees, Juan, que la salida al conflicto nuestro de inseguridad está en la educación, deporte y cultura o crees más que está en foco en el tema de seguridad, de seguir los bandidos, de capturarlos, fiscalía, policía, ¿cuál es tu enfoque? Bueno, yo creo que la solución para el problema de inseguridad de Medellín es la combinación de dos estrategias como ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, la de la mano firme con la autoridad, pero también la del brazo extendido con las oportunidades, sobre todo en educación y en empleo. Por eso nosotros tenemos un plan para generar 100.000 nuevos empleos a través de una estrategia de empleo de choque en los próximos cuatro años y también implementar unas estrategias de educación basadas principalmente en la jornada única escolar y en las 50.000 becas para la educación virtual de Medellín. Juan, ¿cómo crees que el deporte puede darle más oportunidades a los jóvenes en la ciudad, sobre todo el deporte competitivo y tantos jóvenes que hay en la ciudad que en diario dedican grandes horas a practicar un deporte? Lo hicimos en el INDER conjuntamente en la alcaldía de Federico, donde le apostamos a una oferta muy grande en diferentes deportes, deporte conjunto, deporte individual y ahí encontramos una especificidad muy grande que era el Team Medellín, identificar 150 jóvenes de Medellín con capacidades totalmente diferentes, de alto rendimiento, de proyección, donde la alcaldía con un proyecto de acompañamiento psicológico, nutricional, en la parte de viajes, viáticos para competir, en el deporte, encuentran un proyecto de vida, el deporte de la salida con la cultura y la educación. Beatriz, que viene trabajando mucho el tema de mujer, ¿qué enfoque le va a dar a la Secretaría de la Mujer si va a reformarla, va a modificarla y cuál es el perfil de persona que nombraría allí? Bueno, efectivamente voy a hacer una transformación de la Secretaría de Mujer y el primer tema va a ser el tema presupuestal. Vamos a aumentar el presupuesto de la Secretaría de la Mujer y vamos a poner indicadores transversales en cada una de las secretarías porque nos parece que debe haber trabajo en cada uno de los componentes del desarrollo. Se necesita una mujer que tenga conocimiento, que tenga formación, que tenga trayectoria y que además tenga vocación de trabajar por la gran transformación que viene para esta ciudad y es una ciudad incluyente. Bueno, no sé si lo comparten pero lo sentí blanditos para preguntar. Mucha zanahoria, mucha zanahoria. En vez de haber aprovechado un minuto, además de los últimos debates, hay que aprovechar como para ser un poquitico más incisivo, como escudriñar un poquitico más como en los programas de gobierno de los otros candidatos, pero no. Lo decíamos en el capítulo que presentamos el pasado lunes festivo y es que a veces da como la sensación de que los candidatos, más allá de que tengan la habilidad de preguntar o no, desaprovechan un poco ese momento para preguntarle al otro porque ahora lo hablábamos acá internamente, listo, no son periodistas, no son comunicadores, pero son contendores políticos y uno sí esperaría, y no es que uno esté incitando a la camorra, como me dijeron por ahí en estos días, pero uno sí esperaría que por lo menos tengan un poquito más de picante y un poquito más de contundencia a la hora de preguntarse, porque es que finalmente en esas preguntas que se hacen casi que lo que uno escucha es como si fuera un comité de aplausos a lo que el otro dijo, ahora también la otra lectora que se podría hacer es que están buscando de pronto posibles coaliciones. Pero ya faltando cinco o seis días. También es válido. Sí, pero a estas alturas, si no pasó en todo este tiempo yo dudaría que ocurra. Aunque por ahí hubo alianzas, la semana pasada hubo una alianza en gobernación, hace poco hubo una en Itagüí, una candidata se bajó y se le suma a José Fernando Escobar, entonces pues no, nada raro que esta semana también pueda ocurrir. Hasta el 27 todo se puede, hasta el día de las elecciones. Estuvo chévere el de Teleantioquia. Claro, el canal, el canal Teleantioquia también, nuestro canal hermano también ha realizado sus ejercicios de debate, tuvieron uno con candidatos a la gobernación de Antioquia, pero ahí, digamos, en diferentes momentos estuvieron los candidatos ahí. Sí, ayer estuvieron en las horas de la noche como tuvimos la oportunidad de ver los siete candidatos a la gobernación del departamento de Antioquia, moderado por buenos periodistas que estuvieron ahí coordinando y haciendo las preguntas. Al principio todo un poquitico plano, pero ya al final, cuando tenían la oportunidad, pues se presentaron los temas que se van a tocar en el cuento de la gobernación de Antioquia. Me contaron que con Mauricio Tobón pasó algo ahí. Para allá voy, precisamente cuando se toca en el tema de la fábrica de licores de Antioquia y también de Hidroituango. Entonces, cuando le dan la oportunidad de hablar a Juan Camilo Restrepo, candidato por el Partido Conservador, pues no perdona la oportunidad para hablar precisamente en contra del candidato Aníbal Gaviria. Y también lo mismo el candidato a Mauricio Tobón, que no perdona tampoco la oportunidad para hablar de Hidroituango y de una pues supuesta, un problema financiero, una pérdida de más de seis millones de pesos que le viene reflejando en Mauricio Tobón al candidato Aníbal Gaviria. Que ha sido insistente también en algunos de sus videos promocionales por estos días. Ha sacado fuertemente ese tema de lo que ha pasado con Hidroituango y la plata que de ahí se... Mauricio Tobón está apostándole a ver a qué está tirado. Va a restos, por decirlo de alguna manera, como dicen en el gremio de los jugadores. Va a restos para ver si puede capitalizar un poquitico más en esta semana. Recordemos que no ha sido muy bien beneficiado por las últimas encuestas. Pues los dos candidatos que están a la delantera, pues ahí van. Y el hombre quiere pescar en un río revuelto. Siempre se sale de la ropa y del contexto de lo que habían programado en el debate. A mi modo de ver, y a título personal manifiesto, me parece un poco grosero. ¿Pero exactamente qué ocurrió? ¿Cuál fue el...? No, simplemente reclamaba más tiempo para ir a hablar su argumento, para exponer su argumento en contra de Aníbal Gaviria, pero en la estructura del debate no cabía en ese momento. Él debió haber aprovechado algún minuto de participación para hacer esa queja o para hacer esa denuncia, si era el motivo de eso. Pero no cayó muy bien. ¿Y qué hizo con su minuto? ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que estaban haciendo un ejercicio que se llamaban candidatos al tablero. Entonces el periodista Felipe Aramboro estaba haciendo pues unas preguntas más bien livianas sobre la personalidad de los candidatos. Un poco más light. Sí, un poco light, que quién manejaba el control en la casa, que quién le daba la comidita al perro, etcétera, etcétera. Y lo siento es que a él le pareció a Mauricio Tobón un circo. No le gustó. No le gustó la cosa porque él quería seguir hablando precisamente sobre la situación de Hidrituán. Creo que se le fue un poco la mano porque tenía sus minutos para hacerlo, como posteriormente lo hizo, pero bueno, eso es la dinámica del cuento. Los últimos debates en la recta final de la selección. Y cada minuto de un debate es un tema de empatía y percepción con el ciudadano. Exactamente. No se debe hacer porque finalmente uno lo está percibiendo. Yo creo que por quedar de beligerante, yo creo que no hay que confundir el tener carácter con el mal carácter. Creo que ahí hay que tener, hay una diferencia muy grande. Permítame la escribo, esa reflexión está buena. La del doctor Benjomé. Adhesiones que también se han presentado en las últimas semanas, ya decíamos, hasta el último día pueden ocurrir, pero vamos a hablar de algunas, a destacar algunas de las que han pasado en los últimos días. Una de ellas, por ejemplo, la que tuvo que ver con el candidato Santiago Gómez. Ah, sí, la gente del partido de la U. Sí, señor. La gente del partido de la U. La gente del partido de la U, del matiz del senado Germán Hoyos, que es uno de los, como se le dice tradicionalmente, de los varones electorales del partido de la U en Antioquia. Que uno pensaría que se esperaba. Recordemos que el senador Germán Hoyos siempre ha estado apoyando las iniciativas del alcalde Federico. Entonces uno estuvo un poco callado, pero bueno, ya por lo menos tomó una decisión. Eso no les llevaron al doctor António C. Esparra, creo. Ahí, sí, ahí estuvo. De esa misma matiz hace parte el actual concejal de Medellín, Manuel Alejandro Moreno, de esa misma matiz del partido de la U, porque recordemos, el partido de la U, como la mayoría de los partidos políticos, por lo menos en Antioquia, tiene muchas matices. Hay un grupo del partido de la U que está apoyando a Alfredo Ramos, que es el que lidera a Jesús Aníbal Echeverry. No, y está el de Juan Felipe Lemus, que es el senador que también es uno de los varones electorales aquí en Antioquia, tiene una muy buena votación, pero no es la que obtuvo el año pasado. Casi que podemos decir que el partido de la U lo que hizo, pues no se sabe si de manera estratégica o por convicción fue partir la torta y un sector se va con Alfredo y otro sector se va con Santiago. Y ambos están liberados por senadores, uno por el senador Lemus y otro por el senador, hombre, se me escapa, el oriundo del Peñol, lo acabaste de decir. ¿Lemus? No, no, el otro, el otro, el otro, el hermano Ollos, de Guatapé. Ahí lo decían ustedes. Antonio Yepes, el presidente del partido de la U en Antioquia, pues se expresó sobre el tema, aquí vamos a escucharlo. Consideramos que para la ciudad es muy importante que haya continuidad del programa que actualmente se desarrolla en nuestra ciudad. Muy bien, el doctor Antonio Yepes, todavía ando de aquí a hablar, está bien. Ando de opinión todavía. La experiencia. Efecto de estas palabras y de este apoyo para Santiago, para su campaña, ¿qué tal? No, eso es importante, yo creo que ese apoyo significa tener por lo menos el caudal del doctor Germán Ollos, senador de la República, que tiene pues una votación muy interesante, siempre ha estado, además Germán Ollos tiene una característica bastante interesante y es que siempre adhiere a los ganadores, eso se ha presentado en las últimas elecciones. ¿Y en las últimas semanas o qué? Y casi que al final, recordemos lo que pasó hace cuatro años específicamente, o sea, el hombre adhirió precisamente a la gente que tuvo la oportunidad de ganar. Hay un asunto que yo también destaco del caso de Germán Ollos y es que a mi juicio es un senador que va lento pero seguro, me explico, Germán Ollos no es de esos típicos congresistas que andan, perdónenme la palabra, cacaraqueando absolutamente todo, mostrando absolutamente todo, de hecho les tengo que confesar algo, yo llevo 15 años ejerciendo el periodismo, de esos 15 años por lo menos 8 los llevo en el periodismo político y yo nunca he entrevistado a Germán Ollos, no le conozco su timbre de voz, porque es una persona que es muy pasiva y muy introvertida desde ese tipo de escenarios de redes sociales. Le gusta el perfil bajito. Exacto, por eso le digo yo, va lento pero seguro, porque finalmente si usted ve las votaciones que ha sacado para Congreso, por ejemplo en el caso de Mónica María Raygosa que era alcaldesa de Caldas, yo por hoy es representante a la Cámara fue literalmente porque la jaló, la jaló y ahora lo que acaba de decir Rubén finalmente termina también adhiriéndose a las campañas ganadoras, por lo menos así lo han mostrado las últimas tendencias en las elecciones pasadas. Toca esperar, toca esperar. Sí, toca esperar, el fenómeno en los últimos programas, lo hemos dicho aquí, han sido adhesiones tanto para el candidato que puntea Alfredo Ramos como para Santiago, pues Alfredo también tuvo una nueva adhesión, esta vez por el concejal Fabio Rivera, que se sumó a apoyar y a respaldar su campaña también, ahí vamos viendo en imágenes parte de lo que fue el acto en el que le da el apoyo, el respaldo, la compañía al candidato Alfredo Ramos del partido Centro Democrático. Con el caso de esta adhesión de Fabio Rivera a Alfredo Ramos hay que destacar algo y es que ya le había llegado a Alfredo Ramos el respaldo de algunos sectores liberales, porque el partido liberal también tiene sus matices, se le habían sumado Hernán Torres y ahora Marlene Arcila, que son los del sector liberal, conocidos como el sector liberal de la Universidad de Medellín, se le había sumado también el diputado liberal, ay hombre, el que tiene una empresa llanta, sin decir la marca, Rubén Callejas, que también hace parte de otro matiz y ahora le llega Fabio Rivera, que hace parte del matiz conocido como el liberalismo socialdemócrata, cierto, que de ese liberalismo... No, ellos son de... de... liberales que... Bueno, los invito... No es el liberalismo socialdemócrata, pero enseguida le digo que viene aquí... Pero hace parte de la misma corriente del flaco Mejía... No, son distintos... Ah, bueno, listo, listo... Participación liberal se llama... Ah, bueno, lo que sí hay que destacar de Fabio... Participación liberal es el grupo de Fabio Rivera que adhiere a Alfredo Ramos. Lo que sí hay que destacar del caso de Fabio Rivera antes de que vayamos al testimonio es que, hay que decirlo, es el concejal más votado de la historia, más de 15 mil votos sacó en las pasadas elecciones. Sí, señor. Sí, eso es cierto y tiene todo su trabajo político en el noroccidente de la ciudad de Medellín, especialmente por allí en el 12 de octubre, tiene un buen trabajo y el hombre siempre se ha caracterizado por ser ahí un diplomático medio canciller y apoya y toda la cosa... El médico. Y sale, claro, médico, médico. Miren, aquí está incluso lo que dijo entonces el concejal, pero también lo que dijo el candidato Alfredo Ramos con esta nueva adhesión. Ya venimos hablando de Alfredo Ramos en los barrios donde nosotros tenemos presencia con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros líderes. Nos sentimos muy orgullosos de que más personas crean en este proyecto, pero decimos que no bajemos la guardia, que aquí tenemos que sumar todos los días más personas, más iniciativas, más ideas para que el próximo 27 de octubre tengamos una victoria contundente. Bueno, y la última decisión que vamos a compartir en este primer bloque de Contrapunto es esa que se dio por fuera del libreto en uno de los debates, específicamente en el canal Tele Antioquia, candidatos a la gobernación y pues eso sí no estaba libreteado. De un momento a otro el candidato Juan Esteban Mejía le dice públicamente al aire, en directo, al candidato a la gobernación Andrés Guerra, me sumo a su campaña. Sí, claro. Juan Esteban Mejía, integrante de Colombia Justa Libres, vienen trabajando bastante arduamente, tienen un trabajo interesante y representación en el Congreso de la República, están apostándole a las candidaturas territoriales, diferentes alcaldías en todo el país. Bueno, al otro día hubo comunicado por lo menos de Colombia Justa Libres haciendo aclaración que era más a ti solo personal. Vea, Colombia Justa Libres, y lo hablé con algunos de sus directoristas departamentales, dijo desde el principio que lo que ellos buscan, por lo menos en estas elecciones regionales, es llegar solos hasta el final porque buscan hacer un camino, buscan darse a conocer, buscan ganar cancha, ganar reconocimiento y en ese orden de ideas hay que reconocérselos, muy juiciosos, sacaron candidato a la gobernación, candidato a la alcaldía, que es la doctora Gema Mejía, muy querida ella. 0,0% en las encuestas. Sacaron, sacaron lista al Consejo de Medellín, lista la Asamblea de Antioquia y nos cuentan que tienen al menos 38 candidatos a alcaldías municipales. Lo que hace Juan Esteban Mejía se salió no solo del libreto del debate con Teli Antioquia, sino que se salió de las políticas de Colombia Justa Libres y por eso al otro día salen en un comunicado desde la Dirección Nacional, porque recordemos además tienen tres congresistas, a decir, venga, la decisión del señor Mejía es a título personal. No nos compromete a nosotros como... No nos compromete a nosotros como partido y en ese orden de ideas dejan en libertad a los militantes de Colombia Justa Libres para que voten a la gobernación como mejor les parezca. Pero ojo al dato, inmediatamente se da ese retiro de Juan Esteban Mejía de la candidatura, vienen también otras adhesiones de ese mismo partido. Ocurrió en Itagüí este fin de semana. También pasó. La candidata Adriana María Cataño, que aspiraba a la alcaldía de Itagüí por Colombia Justa Libres, también se bajó del bus y se montó en el bus de José Fernando Escobar. Pues después de esa bajada del bus, mire lo que dijo entonces el candidato también, el que se adhirió a Andrés Guerra. Antioquianos, no deseo mi condenación ni la de ustedes, y menos la de nuestros hijos. Hoy se presenta una campaña que propone un proyecto Antioquia-Región Arcoiris. Ese proyecto no agrada a Dios. Por eso he tomado una decisión de carácter personal. Yo, Juan Esteban Mejía, me adhiero a la campaña del doctor Andrés Guerra, para que él defienda la vida, los valores y los principios de familia. Antioquianos, te invito a votar por la vida, la familia y por la siembra. Andrés Gobernador. Y le entrego este símbolo, doctor Andrés. A Juan Esteban Mejía, un millón de gracias. Este apoyo de Colombia Justa y Libre nos da una enorme tranquilidad, porque hemos mantenido la bandera en blanco, porque hemos sido prudentes, porque hemos respetado el escenario de nuestros siete compañeros, porque no hemos lacerado, porque no hemos hablado mal de la panela del vecino para vender nuestra propia panela, porque hace cuatro años le dije a Antioquia que seguiría recorriendo el departamento, el territorio, para escuchar, para aprender, para entender. Porque hoy me quito el sombrero ante todos los antioqueños que me han dado la posibilidad de mantener este sueño intacto, este sueño con olor a blanco y verde. Vamos a ganar. Un abrazo. Bueno, ya lo decía usted, la suma no es directamente de Colombia Justa y Libre, sino a ti, que lo personal de Juan Esteban. ¿Le suma a la campaña de Andrés Guerra? ¿Algo tiene que sumar? Claro, por supuesto. Sí, yo soy de los que pienso que toda fuerza suma. ¿Qué me preocupa? Que el señor Mejía desiste por las propuestas de inclusión que están teniendo la mayoría de candidatos, sobre todo con el tema de la comunidad LGBTI, y él decide retirarse porque la mayoría de candidatos deciden hacer programas de inclusión. Respaldarlo. Y pues lo que le hemos escuchado a Andrés Guerra es que es una persona muy respetuosa, sobre todo de las diferencias, entonces habrá que mirar cómo va a manejar esa parte ahí porque pues no creo... ¿Pero suma o no? ¿Pero suma o no? ¿Algo? Sí, sí, sí. Tiene que sumar. Suma, suma. Bueno, ¿saben qué? Suma. Al candidato ahorita le vamos a preguntar si cree que esto le suma. Eso va a ser después de la pausa para mensajes institucionales cuando tengamos aquí en la mesa al candidato a la gobernación, Andrés Guerra. Ya regresamos. Estás viendo Contrapunto. Pues ya vamos a conversar con el candidato y con ustedes, sino que previo a saludarlo, pues estábamos aquí desatrasándonos un poquito con el candidato, que ustedes a través de este perfil pues ya van a conocer un poco más. ¡Suscríbete al canal! Y director del partido Centro Democrático en el 2017. Ya está aquí con nosotros Andrés Guerra Hoyos. Bienvenido, candidato. Feliz noche. Estaba en Montebello usted trabajando fuertemente. Esta mañana salimos a Hansa, subimos a Armenia, llegamos a Pueblo Rico, de Pueblo Rico pasamos a Santa Bárbara y de Santa Bárbara llegamos a Montebello y allí nos trasladamos pues de manera terrestre, llegamos casi a las nueve y cuarto aquí al canal. Dios mío. Estamos haciendo la jornada de 42 municipios en seis días. Con los equipos. Con el equipo, motivando el camerino en los municipios. Por ejemplo, mañana estamos a las ocho de la mañana entre Ríos, a las nueve y media estaremos en San José de la Montaña, a las once en San Andrés de Cuerquia, a la una estaré entrando a Ituango, a las dos y media estaré entrando a Tarazá, a las cuatro a Cáceres y a las seis estoy en Apartado haciendo un camerino con nuestros candidatos al Consejo en Apartado. ¿Y a qué hora se desayuna, almuerza y come, por Dios, con esa agenda? ¿El cansancio ya empieza un poquito a manifestarse? ¿En el carro en cinco o diez minutos? Sí. En el carro, ahora es helicóptero. La realidad es eso. Y la gente se molesta y le dicen a uno, ay, es que usted tiene plata para helicóptero. No, es que esto es una empresa y que se tiene que planificar en cinco años. Y Antioquia son 663.612 kilómetros. No es ir a 16 comunas y cinco corregimientos. Con el perdón de los candidatos a la Alcaldía de Medellín, no. Son 125 municipios y tienes que llegar a todos los municipios. Si una campaña de gobernación es... Candidatos, mire, esta última semana siempre los que hemos cubierto política y elecciones es dura. Mucho. Esta semana no genera, lo que decía Óscar ahora, no genera ansiedad, después de pasar de todo. Con tanto trabajo, ¿usted cómo se siente ya? Con aportas ya de... A vísperas. Vísperas de elecciones del próximo domingo. Rubén, primero que todo, tranquilidad total. Es que son cinco años dedicados esmeradamente a una labor. Yo creo que cuando uno hace la labor con amor, con corazón, yo digo que tenemos el doping universal, que es la fuerza del corazón. Y eso se lo digo en el camerino a todo el mundo. Lo que es Andrés hoy no es ni la mitad de lo que era Andrés hace cuatro años. Y eso solo se va a medir el 27 de octubre. Andrés hace cuatro años, con el esfuerzo que hizo el partido, y con dos meses sacamos 613.000 votos. Y no olviden algo, Medellín puso casi 240.000 votos. Nosotros tuvimos más fortaleza que prácticamente todas las estructuras políticas del departamento para el 2015. Y le sacamos una ventaja a Luis Pérez de 40.000 votos en Medellín. Hoy, Andrés es un hombre más formado, con más fuerzas políticas a su lado, y sobre todo con un trabajo hecho en base, que se llama La Siembra, que está lista en el camerino para salir a la cancha. Es que precisamente para allá va mi pregunta, candidato, y es que hace cuatro años exactamente, cuando usted pierde la gobernación con Luis Pérez, por una diferencia de votos, hay que decirlo, no muy grande, desde ese mismo momento, recuerdo esas palabras, desde ese mismo momento dijo, a partir de hoy empieza mi campaña para mi segunda candidatura a la gobernación de Antioquia. Entonces, son cinco o seis años en los que ha estado en campaña, a diferencia de los otros candidatos, hay que decirlo, porque incluso hubo unos candidatos que llevarán tres, cuatro meses de haber llegado a la campaña. Eso, digamos, ¿en qué lo fortalece a usted frente a los otros candidatos? Y cuando usted dice que hoy el Andrés no es el mismo de hace cuatro años, ¿en qué han cambiado sus propuestas, en qué ha cambiado su expectativa, su conocimiento de territorio, además? Óscar, es muy buena pregunta. Primero, hoy Andrés es totalmente diferente en el proceso político al de hace cuatro años, porque hicimos un proceso de 27 foros, que nos demoramos 24 meses, y modificamos en la academia lo que se denomina presentar un programa que por lo general es top down, de arriba hacia abajo. Se presentan 12, 15 profesionales especialistas y hacen un plan de desarrollo. Esto se modificó. Con los 27 foros llegaron 4.300 propuestas y llegaron más de 24.000 antioqueños a esos foros. Eso en la academia se llama, se denomina bottom up, de abajo hacia arriba. Y ese es el primer programa presentado por un candidato a la gobernación estudiando las nueve subregiones con más de 24.000 antioqueños. Ahí cambia totalmente todo. Y por eso sigo hablando y sigo anunciando que este sombrero no es porque me quede bonito, feo, o porque sea moda. No, este sombrero me lo puse hace 12 años. Tenía 34 años, hoy tengo 46. Y fue mandar un mensaje como generación. Hay que cerrar la inequidad entre lo urbano y lo rural. Entonces la propuesta ha cambiado, pero tiene su génesis. Y se mantienen esas líneas. En lo político soy un hombre mucho más maduro, mucho más tranquilo, con fuerzas políticas que no tenía hace cuatro años. Siquiera hacemos el ejercicio. Juan Felipe Lemus, senador de la U. ¿Cuántos senadores tiene la U en Antioquia? Germán Hoyos, Juan Felipe Lemus. Juan Felipe Lemus toma la decisión de estar acá, Germán Hoyos toma otra decisión. ¿Cuántos diputados tiene la U? Cuatro. Norman Correa, Rodrigo Mendoza, toman la decisión de estar con Andrés. En el consejo, Jesús Aníbal Echeverri toma la decisión de estar con Andrés. Además que no es un secreto que Norman viene buscando centro democrático hace mucho rato. Claro, pero yo no lo tenía en el 2015. Es verdad. Ahora se sumó. Cambio radical. Nacho Mesa no estaba aquí. Es verdad. Alexander Flores no estaba aquí. Hoy están acá. Candidato público. El mira. Somos. Y ahora Colombia Justa Libre. Digamos que Colombia Justa Libre por la posición que tiene. Ah, bueno, por Juan Esteban. Pero Juan Esteban tomó una decisión y lo que me ha mostrado en estos tres días es prácticamente más de 70 pastores que asumen la decisión de acompañar a Andrés. Entonces, cuando usted mira al Mira, que es un equipo muy organizado, a Somos, a Juan Esteban, encuentra que el cristianismo y que esas líneas de iglesia que hoy se están dando están acompañando a Andrés, que no estaban hace cuatro años. Aunque ahí va a tener un problemita y es que en uno de los debates, en uno no, en todos los debates, Andrés ha dicho tajantemente que él no va a vender ni a privatizar la fábrica de licores de Antioquia. Y Juan Esteban, con Biblia en manos, dijo que él la iba a vender. Pero eso está a un lado. Está a un lado eso como el tema de la familia. ¿También? ¿Está claro ya? Claro, es que eso está clarísimo. Andrés siempre ha defendido la postura de la familia. A mí me preguntaron en un debate que yo qué opinaba o qué haría si mi hijo es homosexual. Inmediatamente dije, ¿cómo así? Y es que ¿quién decide eso hoy? Uno tiene que respetar el escenario de la familia. Sí. Y en el escenario de la familia, darle amor, cariño y rodearlo. Eso quiere decir que ahí quedó clara entonces esa relación. ¿Y qué más hace uno hoy en día? Es que esa evolución es muy complicada hoy. Y hoy se necesitan liderazgos que respetan la familia. Nuevo en liderazgos, sin duda. Candidato, obligatoriamente hay que hablar de las encuestas. Desde que se han empezado a reportar, usted siempre ha estado en ese segundo lugar. ¿Qué percepción le da? ¿Le cree? ¿Feliz? ¿Sí? ¿Feliz? ¿Suficiente? ¿Quisiera más? ¿Qué espera? ¿Cree que eso se va a cumplir? Feliz, no se va a cumplir. No voy a ser segundo. El sentido común y los números que nosotros tenemos son totalmente diferentes. Y recuerden algo, nunca, nunca una encuesta, ni hace cuatro años ni hoy, me ha dado la posibilidad de ser gobernador. Y siempre me quedo con una imagen y no números. Hace cuatro años, daban a Luis Pérez con 36%, y lo más alto que pusieron Andrés fue un 12%. Llegó el día de la elección y quedé a ocho puntos. Hoy, la encuesta de los números que salen es que Andrés está a nueve puntos de Aníbal. Y muchos anuncian desde el sector privado y medios de comunicación que ya hay gobernador. Y lo que yo siento en la calle, y lo que yo siento en los municipios, y lo que yo siento en las comunas y en los corregimientos, es una cosa totalmente diferente a eso. Y, lógicamente, cuando usted pregunta por reconocimiento, ¿quién se va a ganar los puntos? El que fue exgobernador y exalcalde. No el muchacho que no tiene curul, ni cargo, ni poder. Pero el voto es muy diferente allá. Una cosa es lo que miden por teléfono. A decir, ¿quién conoce más a usted, Aníbal o Andrés? Todo el mundo le va a decir que Aníbal. Pero eso no mide cómo va a ser el voto el domingo. ¿Cómo va a ser la votación? Oiga, candidato. Pero para terminar, Oscar me pregunta, Oscar, me dice, Andrés, ¿el trabajo? Claro, son cinco años. Y al antioqueño le encanta al hombre que hace la disciplina, el sacrificio, la constancia, la permanencia. Yo estoy apegado a eso, que lo hemos hecho con mucha disciplina. Los antioqueños lo saben. No he lacerado, no he maltratado. Ustedes no me ven a mí en otro escenario diferente a defender mi postura. Pero para allá voy, candidato. Pues en adelante. Sí, señor. ¿Qué ha hecho usted ese ejercicio para no dejarse provocar? Para no caer en esos ataques. Porque en una campaña electoral, obviamente, donde uno no quisiera que todo se valiera, pero lastimosamente se presentan casos. Entonces están los ataques contra la familia, contra la misma persona, etcétera, sobre la manera de hacer las cosas. ¿Usted cómo ha hecho para conservar la compostura? Mire, lo más duro de esta campaña fue cuando me infiltraron en la serie. Eso es vulgar. Y en esta sociedad a eso no le dan importancia. Eso le dan importancia en el primer mundo. En países ordenados como Estados Unidos, Europa, porque saben la dimensión de las cosas. Ahí me meten seis cámaras de última tecnología en la sede y nadie dijo nada. Ni yo. Porque dirán, ah, este está queriendo hacer ruido con eso. No, pero ahí está la inteligencia de la policía. La fiscalía apenas vino a llamar al muchacho de seguridad mío 20 días después. Y que para hacerle una entrevista de 40 minutos para decirle, ¿y usted cómo se dio cuenta que esas cámaras estaban ahí? Imagínese en lo que estamos. ¿Listo? Yo asumo esa realidad. Y eso no va a ser alguien que está viviendo en el Bajo Cauca, en el Urabal, que me puso esas cámaras ahí. Eso tiene que ser un candidato que está en el escenario. ¿Sospecha de alguien? No. Eso de Juan Esteban me decía, para allá, cualquiera. Juan Esteban me decía, ¿a qué se va a gastar la plata en cámaras de alta tecnología que me dicen que entre todas suman cinco millones de pesos? Ahí hay alguien con plata. Yo le quiero sumar algo a lo que dijo Rubén y Mónica, y más allá de que es una persona pausada y que no se deja provocar, que no le sacan fácilmente la rabia, por lo menos eso se ha visto en los debates. Me llama mucho la atención algo de Andrés. Incluso en estos días, alguien, una persona del común, me lo decía, venga, Andrés es muy sensible o muy llorón. Y lo digo porque en varios escenarios lo han visto llorando. Me encanta llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que el tema emocional es un tema que va ligado a ser terrenales. Antioquia necesita líderes terrenales. Que no se las sepa a todas. Que se equivoque, que pregunte, que escuche, que entienda. Humanos. Que entienda que Andrés le da migraña, que se le inflama el colon. Que merca en la mayorista, que paga servicios. Que le caen malos fríos. Que llora, que llora y que le hace. Pero es que aquí confunden la llorada con la falta de carácter. Y no es así. Con la debilidad. No, señor. Además eso le da un perfil más humano al político. No, yo siempre lo he dicho, soy muy humano. Y me duele la inequidad como un berraco. ¿Y eso qué tiene? Pero que mantenía una postura. ¿Usted cree que uno crecer al lado de Bernardo Guerra Cerna y después crecer al lado de Álvaro Uribe Vélez, írsela bien con los dos, por las maneras y los tratos, es no tener carácter? Ante dos gigantes de la política en dos escenarios diferentes de las épocas políticas. No, yo he estado ahí. Es más, hace 19 años tomé la decisión más complicada de mi vida. Yo podría estar muy fácil en zona de confort, aprovechando mi apellido, mi abolengo, mi historia. Y cuando me han visto a mí en el sector liberal o al lado de mi hermano Bernardo Alejandro, nunca. He mantenido 19 años una postura que era la más larga en el camino. Y era formar una marca. Y entonces, si yo no tuviera ese carácter, créame que estaría en un escenario muy cercano a la zona de confort. Y yo no sirvo para estar en zona de confort. Candidato, antes de que hagamos un ejercicio del contrapunteo, que lo hacemos aquí con todos. Eso es común. Ya se lo voy a explicar porque es sencillito. Le voy a preguntar por este trino. Hoy, un ciudadano publicó una fotografía, que ya se la voy a compartir por si no la ha visto, que tiene que ver con el metro de Medellín. Gustavo Petro trina con respecto a esa imagen y dice, esto es un metro elevado. Si Colombia Humana gobierna el país, iniciaremos proyecto de soterrar el metro de Medellín en su trayecto por el centro. Y a eso, a eso... ¿Lo van a enterrar? Sí. Y a eso, Alfredo Ramos le responde, que es su fórmula a la alcaldía, su compañero a la alcaldía de Medellín. Le dice, en Medellín no queremos modelos fracasados que se queden en discusiones interminables que retrasan el progreso. Empiezan a hablar los verdaderos jefes políticos sobre sus intenciones y no los queremos acá. Esta es la imagen, por si no la ha visto, incluso un poco antigua de lo que era el metro de Medellín y esos inicios. El sector de Bolívar, más o menos. Sí, más o menos, pero el sector de Bolívar que ya está bastante diferente y renovado. Eso fue lo que dijo. ¿Qué opinión le merece? Primero, que hemos tenido la capacidad de ser líderes en un país como Colombia. Mientras en Antioquia, Lea, inauguramos túneles de 8 kilómetros, hay regiones del país que están inaugurando semáforos. Segundo, que somos pujantes y que pasamos de 5.6 kilómetros en el túnel Fernando Gómez a ser un túnel del oriente de 8.6 kilómetros y que ahora vamos por uno de 10 kilómetros en el túnel del Toyo. Que el ejemplo no pesa hoy en una administración como la de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. Y yo iría más allá. Yo creo que Antioquia necesita gobernantes útiles y no importantes. Y ayer lo dije. Es increíble que a nosotros nos hayan metido los parques del río que hoy ya llevan más de 500 mil millones de pesos gastados y que no hemos podido hacer el primer kilómetro de parques del río. Y que con la misma platica ya hubiéramos hecho tres cables aéreos para conectar a un millón de personas en comunas. Candidato, ahora sí el contrapunteo. Es un ejercicio sencillo. Le vamos a ir diciendo cada uno una palabra y usted ágilmente nos responde con una palabra lo que para usted significa. ¿Le parece? Perfecto. Empiezo. Antioquia. Gigante. Guayacán. La siembra. Álvaro Uribe. Para aprender. Sombrero. Símbolo. Federico Gutiérrez. Un líder de generación. El socio. Mi padre. Aníbal Gaviria. Paso. Pasión por los caballos. Enorme. La comparte además con otro candidato, ¿no? Esa pasión. Enorme. Con Santiago Gómez. Enorme. Alfredo Ramos. Muy buen candidato. Nuevo registrador. Fatal. Y terminamos con siembra. Un proceso de vida. Andrés Guerra Hoyos, candidato a la gobernación de Antioquia. Gracias por habernos acompañado en Contrapunto. Un placer tenerlo aquí. Y ya esperaremos a ver. Un abrazo grande. A Oscar, un abrazo grande. A Rubén, un abrazo grande. Y que Antioquia decida. Agüita de cascarita de mandarín caliente para esa disfonía que tiene hoy candidato. Yo les digo a la gente, preocúpese cuando no esté así. Esto significa que estamos en la cancha. Y cuando uno tiene que ir a ocho municipios diariamente, créanme que ya nada funciona. Pero nos tratamos de defender, de proteger y vamos a los 42 municipios en seis días y haremos 50 horas. Desde las seis de la mañana hasta las ocho de la mañana del domingo para llegar a la mesa de votación. Gracias, sembradores. A descansar, candidato, unas horitas que se lo merece y lo necesita. Vamos a hacer una nueva pausa para mensajes institucionales. Regresamos con nuestro bloque final en Contrapunto. Estás viendo Contrapunto. Regresamos a Contrapunto. La política también es divertida. Sí, pero por supuesto, divierte y divierte mucho. ¿Usted nos quiere contar algo que pasó con el concejal Álvaro Múñez? Con el filarico. Sí, que está aspirando a la asamblea. Sí, claro. Hace ocho días estuvimos hablando acá que usted nos hizo mucha falta, Mónica. Yo los extrañé también. Y hablamos precisamente sobre la decisión que hizo en su momento Conservadores de Vida, que lideran el senador Juan Diego Gómez y Nicolás Echeverri a la campaña de Alfredo Ramos. Ahí metimos obviamente a Álvaro Múñez, que hace parte de ese equipo, de ese matiz al interior del Partido Conservador. ¿Los generalizamos? Sí, claro, por supuesto. Pues, hombre, no, tuvimos una conversación con el doctor Álvaro Múñez Abuiles, quien es concejal actual en la ciudad de Medellín y quien está haciendo campaña a la asamblea departamental. Él ha hecho la aclaración sobre que él no va. Él no va. Álvaro Múñez no va con el apoyo de Alfredo Ramos. Él dice que no puede apoyar a ningún candidato de Centro Democrático por una sencilla razón. Recordemos que se había analizado en el Congreso de la República un proyecto para atender animalitos accidentados a través del SOAT. Eso pasó en el Congreso de la República, pero posteriormente lo quitaron en el gobierno. Entonces, eso le cayó mal a Álvaro Múñez, porque él es uno de los grandes defensores de los animalistas aquí en el Departamento de Antioquia. Y también ha manifestado que no ve nada pro animal, alguna propuesta interesante en el plan de gobierno que está proponiendo la verdad. ¿Quién va entonces a alcaldía? No, él dice que todavía no ha definido su voto a la alcaldía. ¿Le quedan seis días para que la afina? Imagínese. ¿Pero esos votos? Venga, ya que estamos haciendo claridades. ¿Tienen un buen caudal electoral? Ya que estamos haciendo claridades, una muy rápida. Ya la había hecho Rubén hace unos minutos, pero me escribieron por aquí que al flaquito casi le da un infarto cuando dije que el flaco Mejía y Fabio Rivera hacían parte de la misma matiz liberal. Ya se aclaró que no, flaquito. Participación liberal. El flaco Mejía no hace parte de la misma matiz. Ya, vea la claridad. Y otra... Un lapsus que hubo ahí. Otra aclaración, otra novedad importante también para los televidentes, y es que a este programa también habíamos invitado a la aspirante a la gobernación de Antioquia, Aníbal Gaviria. También lo invitamos, pero pues fue muy difícil lograr como su asistencia, por eso pues nos acompaña nuestro último programa de contrapunto previo a elecciones. En este espacio invitamos durante los últimos meses a los principales candidatos a alcaldía y gobernación, solo nos faltaban, por lo menos de esos principales candidatos, nos faltaban a Andrés Guerra y a Aníbal Gaviria, y la idea era tener a Andrés Guerra en un bloque y a Aníbal Gaviria en el otro, pero no fue posible que nos confirmaran la asistencia del doctor Gaviria. Se logró, señores, lo que no pasó en esta contienda, lo que pasa es que ya el domingo votamos, y ya el lunes, que es nuestro último programa, pues ahí ya tenemos alcalde, gobernador, electos. Lo que no pasó en esta campaña. Pues habíamos insistido mucho en que posiblemente se iban a presentar grandes coaliciones. Sí. Habíamos dicho sobre esos acercamientos que había entre el uribismo y el equipo político del alcalde Federico Gutiérrez. El tiquismo que llaman. Para generar ahí como una alianza estratégica, diríamos, y definitivamente no se dio. Yo creo que los que creía que se unía. Porque ya, sí, porque creemos que ya pues Santiago Gómez va hasta la recta final de la campaña, pues bueno. Y Alfredo Ramos, pues no se va a bajar puesto que está punteando en las encuestas. Bueno, yo creo que eso fue lo que no se dio. Lo otro que también habíamos hablado era de esos posibles acercamientos entre Juan David Valderrama y Beatriz Rave. Tampoco. Que estaban ahí como en la media de las mediciones de intención de voto, pero uno tampoco era ahí. Yo hubiera visto más fácil acercamientos entre Rave y Víctor Correa, pues porque finalmente el Polo y el Partido Verde ya habían trabajado juntos. Tampoco se dio. Tampoco se dio. No. No, no, no. O se dará. Pues hombre, de todo puede pasar en esos últimos días. De todo puede pasar. Lo otro es que también en los candidatos inviables les faltó como bajar de un poquitico como mucho más a lego porque si esos candidatos inviables que hoy no marcan ni siquiera el 0,1% hubieran tenido la posibilidad como de juntarse y de mirar hubieran hecho algo mucho más interesante. Pero se fueron hasta el final. Además recuerde que ahí la UP le quitó el aval a Jairo Herrán. Entonces la candidatura de Jairo Herrán se quedó ahí como en el limbo porque la Colombia Humana no tiene... No tiene perdonería jurídica. Entonces ahí quedamos como en el limbo. El mentirosito estuvo jalando mucho una alianza entre los cariñosamente llamados coleros. ¿Saben quién es el mentirosito? Sí, el mentirosito. Luis Fernando Muñoz, cariñosamente le dicen así y él lo sabe porque en alguna oportunidad le dijo al entonces presidente Uribe que él era muy mentirosito. Todavía ando por ahí como promocionando la selleta ergonómica. Lo que sí me dicen es que se podría dar en estos últimos seis días una nueva alianza, alianza, gobernación, alcaldía. Algo ahí podría terminarse de concretar estos días. Sí, 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 sí. ¿Y qué haces ya? Me han dicho. Me han dicho también. Sí, señores. Sí, puede pasar. Interesante como fuerte que genere por lo menos un poquito de opinión. Ya tenemos que finalizar, pero tenemos debate. Recordemos cuándo y el ejercicio que... El último gran debate, Telemedellín en alianza con el periódico El Colombiano. El próximo miércoles, 7 y 30 de la noche, candidatos a la gobernación de Antioquia. Y el próximo jueves, el último gran debate con candidatos a la alcaldía de Medellín. Alianza Telemedellín y El Colombiano. ¿No les pasa que todos los familiares, amigos, cercanos, periodistas, colegas les preguntan entonces quién va a ser gobernador, quién va a ser alcalde? Sí, déme un consejito. Eso. ¿Por quién voto? Y esperemos al jueves que se hagan encuestas. No me comprometan de esa manera. Sí, señor. Nosotros nos despedimos por hoy. Ya cuando nos veamos dentro de ocho días, ya tendremos gobernador y alcalde electo. Y aquí estaremos contándoles el resumen de lo que pasó. A ustedes, gracias por acompañarnos en Contrapunto. Y la responsabilidad la tenemos el domingo a salir a votar todos. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!